Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores del canal TV Digital. Bienvenidos a una emisión más de El Astillero, pasión por el fútbol de otros deportes. Hoy tenemos bastantes novedades de los equipos que hoy día disputarán sus enfrentamientos por Copa Libertadores. Liga de Quito frente al cuadro de Vélez Sartiel a las 17 horas 15 en el estadio Casa Blanca. Hasta el momento no hablan, bueno yo digo Rodrigo Paz, pero bueno todo el mundo dice no, estadio Casa Blanca. Bueno luego también tenemos las novedades del partido entre Palmeiras frente al cuadro del Independiente del Valle allá por la ciudad de Sao Paulo. Y también bueno hoy también tenemos novedades de Barcelona, Emelec, Barcelona frente a Viestrongues el día de mañana y también Emelec frente al Bragantino. Los dos partidos se disputarán en territorio guayaquileño. Bueno hoy tengo a mi lado a mis compañeros al señor Freddy Vallejo y al señor Cristian Iturralde quien nos hablará acerca de más novedades futbolísticas que estarán el día de hoy con nosotros. Recordemos que también antes de pasar con mis compañeros el COE Nacional dentro de pocas horas dará su decisión acerca de que si se juega o no los fines de semana el campeonato de la Liga Pro. Bueno muchachos, no sé quién quiere comenzar, el señor Cristian Iturralde, el señor Freddy Vallejo, aquí 1, 2, 3, 4, el señor Cristian Iturralde. Comience por ser engreídos. Ahora sí, comenzamos con el señor Cristian Iturralde. Ya para que no se pongan enojados. No, no me parece que le pasa pues señor. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Me imagino que ustedes sí me extrañaron, ¿verdad? Yo estuve ayer detrás de controles, aquí porque los compañeros querían salir juntos, ellos dos. Entonces dije, bueno, les voy a cumplir el capricho. Pero bueno, aquí estamos con un programa más en la siguiente oposición por el fútbol. Ayer estuve escuchando detrás de controles aquí mis compañeros indignados con la decisión del COE. Les doy mi pequeña reseña, ¿no? No les voy a dar mi frase porque no quiero copiarlo al señor Vallejo. Pero el COE no tiene la culpa de lo que hagan, y el club tampoco, de lo que hagan los jugadores después de entrenamiento o después de concentración. Si el jugador no toma las medidas de precaución, una de las medidas más importantes que debería tomar un jugador es no reunirse con familiares que vienen de viaje o que están en otras provincias. Sí, suena un poco cruel, pero para eso existe la videollamada, las reuniones por un aplicativo que no puedo decir porque no me están pagando por decirlo. Pero si no cumplen con eso, si visitan y recurren lugares con muchas personas, no toman las medidas de precaución y se infectan a pesar de lo que están invirtiendo los clubes. En invertir en lo que es pruebas, mascarillas, alcohol. Si no cumplen los mismos futbolistas, ¿qué culpa tiene el COE? ¿Qué culpa tienen los clubes? ¿Y qué culpa tienen las entidades que se encargan del fútbol ecuatoriano? Es lo que les puedo decir para empezar. Muy bien, ahora vamos a mi lado izquierdo para el señor Freddy Vallejo y su frase. Se ha sacado el bigote hoy día. Tú, tú, tú. No, si también el señor Ruiz López. Anda con el volumen. Sí, sí. Anda como que... Ahí me corte un poco de... Anda, anda, anda guapo, anda guapo. Hasta piropo de producción recibe, ¿eh? Producción, vea cómo lo tiene. Bien, bueno, a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, gracias por estar con nosotros. Oiga, este es un programa deportivo. En el astillero, pasión por el fútbol. Tendremos novedades, muchas novedades, muchas, muchas novedades porque se viene el futuro inmediato para los equipos que tienen su participación en el torneo continental, hablando de Libertadores y hablando de Sudamericana. El día de hoy inicia Liga de Equipos. Esperemos que al equipo patrocinado le vaya súper bien, como queremos todos los ecuatorianos, que a nuestro equipo le vaya súper bien. Así que ya está listo para enfrentar a Vélez Alfier. El profesor Pablo Repeto ensayó el equipo titular que saltará el día de hoy al gramado del estadio de Casa Blanca. Y bueno, se vienen las novedades de Barcelona Sporting Club. Presuntos rumores, presuntos rumores que ya fue confirmado por la dirigencia. Los jugadores hicieron la prueba PCR y sin ninguna novedad, la inclusión de Nixon Molina va a estar en cancha el día de mañana, 21 horas, cuando enfrente en el estadio Coloso de Monumental a este rival duro. Porque para mí todos los equipos que están en Libertadores son duros. El equipo Die Stronger de Bolivia. Y bueno, y el club Sport MLE, que está a la espera de su partido con Bragantino. Así que yo creo que a los equipos ecuatorianos le tiene que ir bien. El Red Bull de Bragantino es un equipo muy fuerte. Pero bueno, tenemos novedades. Ahora, ¿por qué usted refuta que Die Stronger es un rival duro? Cualquier equipo no está en fase de grupo de Libertadores, señor Ruy López y señor Iturralde. Si no, pregúnteselo a los equipos que quieran estar. Pregúnteselo a un club Sport MLE si no le gustaría estar en una fase de grupo de Libertadores. Tengo que decirlo, porque de verdad que tengo que decirlo. Pero el señor Vallejo con ese look, me recuerda mucho a este actor de Hollywood, Morgan Freeman, pero en su juventud. Ah, ya, Morgan Freeman. No sé si recuerda. No, no, no es chiste, estoy hablando en serio. Ahorita que lo veo con la barba y todo. Porque me la hago. Claro, sí. Bueno. Malcriada la producción. Bueno, el día de hoy tenemos bastantes novedades. Y yo sí se lo digo, señor Vallejo. El Die Stronger acá viene a defenderse. He visto los dos partidos. Los dos partidos en Bolivia, tanto contra Boca Juniors, que tuvo un mal accionar dentro del campo de juego. Y también el partido frente al Palmira de Bolivia, no han sido de gran nivel mostrado. Y en especial porque el cuadro de Die Stronger ha tenido dos equipos. No es por desmerecer el fútbol boliviano, ni tampoco al cuadro rival. Sino que estamos ante una realidad de que el fútbol boliviano hasta el momento no ha presentado un buen nivel, tanto en Copa Libertadores, ni tampoco en las últimas eliminatorias rumbo al mundial de, bueno, los diferentes mundiales, en especial en este de Qatar. No ha presentado un buen accionar dentro del campo de juego. Ha tenido muchísimos problemas en sus esquemas, en especial en el nivel individual de cada uno. Ahora, con Die Stronger. Die Stronger tiene dos jugadores españoles. Recién uno debutó el día domingo frente al Palmira. Y también está un delantero que ya lleva un año, que es Fran Pasola, si más no me equivoco. Bueno, el día de hoy el cuadro de Liga de Quito enfrentará a Vélez ya para irme al verdadero partido, o a los partidos que se efectuarán el día de hoy por Copa Libertadores. El cuadro de Liga de Quito presenta novedades. Juan Cruz Caproc y Adolfo Muñoz sí estarán disponibles para el profesor Pablo Repeto en el partido del día de hoy, 27 de abril, a las 17 horas 15. El juego de Liga de Quito, recordemos, viene empatando 2 a 2 frente a Unión de la Calera. ¿Cómo ven este partido? Vélez viene perdiendo 2 a 3 frente al cuadro del Flamengo. Y Liga de Quito, ya ahora con dos jugadores importantes y paramilitales que pueden servir dentro del esquema del profesor Pablo Repeto, jugarán ante un Vélez que siempre ha sido, bueno, durísimo en Argentina y también ha hecho buenos partidos en Quito, pero lo veo con algunas, se podría decir, un bajo nivel en el campeonato argentino. No sé si ustedes me puedan dar alguna perspectiva. A Liga no le está yendo tampoco muy bien aquí en el campeonato. Yo creo que son dos clubes que no vienen bien. No hay seguridad en este momento. Recordemos que el fútbol no solamente es de piernas, sino que también influye mucho lo psicológico. Y si mentalmente no estás concentrado, los resultados se convierten en inciertos. Entonces, yo veo que un Liga que no despunta, que no destaca, que no está dando una buena imagen, se va a enfrentar justamente a un Vélez Sarpier que tampoco le está yendo muy bien. Que no viene bien. Que no viene bien. Sí, no viene bien. Bueno, y aquí en este caso yo creo que la ventaja la va a tener el cuadro Albo. El cuadro Albo viene con un resultado positivo, porque como yo le digo, Copa Libertadores no es fácil. Y sacar puntos de visitante en un producto difícil, como lo fue en Chile, enfrentándose a Unión La Calera, no es fácil. Y yo creo que el Liga de Quinto el día de hoy tiene que aprovechar esas deficiencias futbolísticas que tiene el club argentino. El profesor Pablo Repeto ya contará con, al 100% confirmado, la inclusión del argentino Juan Cruz Carrefour y también el ecuatoriano Adolfo Muñoz. ¿Dónde los pongo a estos dos jugadores? Es la manera de cómo él ensayó con su equipo titular, Alejandro y Cristian, ensayó el día de ayer en el último entrenamiento previo al partido. ¿Cómo lo va a plantear? Y sabe que hasta ayer, supuestamente, las redes sociales a veces son un poco alarmistas. Decían que Adolfo Muñoz era positivo del COVID. Y luego se pudo verificar por parte del club, en este caso de Liga, dijeron que se había hecho una prueba PCR y que le salió negativo. Entonces, hoy se estuvo circulando desde la mañana un rumor de que el Quinto Díaz era baja para Barcelona, porque era positivo. Sin embargo, están desmintiendo y algunos medios oficiales. Los medios y el club oficial ya desmintió, pero ya vamos a tocar ese tema. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Quiénes son los encargados de tomar la prueba? ¿Son los clubes mismos? Hablando de, en este caso, hablando de la institución. Los clubes, Liga Pro tiene que ver con el tema este de la toma de pruebas y con MeVol tiene que ver con el tema... Porque mira, yo como por ejemplo, si yo quiero beneficiar a mi equipo, cuidado, en este caso, saludos de todo el tema. Si yo quiero beneficiar a mi equipo y me toca hacer una prueba a uno de mis jugadores, y si por algún motivo uno de mis jugadores fundamentales al esquema del técnico, o sea, obviamente, a sabiendo de que si eres consciente, y si tienes, en este caso, parte humanitaria, tú vas a declarar la verdad del resultado. A ver, esto es más comunado. Pero si no hay motivo, yo quiero, en este caso, ocultar. Porque qué raro que un jugador de tal equipo te diga positivo y luego en otras pruebas, que salga más profunda, salga negativo. No sé, ¿cómo lo manejas? A ver, yo creo que esto va mancomunadamente. ¿Por qué lo digo? Porque si disputas un partido de la Liga Pro, quien debería encargarse, obviamente estamos hablando de la Liga Pro, ellos tienen que encargarse de realizar las pruebas respectivas. Pero como club, en cada entrenamiento, el jugador se tiene que someter a pruebas. Entonces, como te digo, esto va de la mano, va en tres. Ahora, si disputas Copa Libertadores, la Conmebol tiene que encargarse de hacer las pruebas correspondientes para descartar a algún jugador infiltrado que esté jugando como positivo. Así es. Y no solamente eso, sino que recordemos que también las variantes de este virus no sabemos en qué momento te da esa infección o en qué momento tú te contagias. Porque en un momento tú puedes estar bien, tranquilo, te salió la prueba negativa, y al final, a dos días o tres días después, o un día antes del partido, ya estás con el tema del coronavirus. Le sucedió a Cristian Ortiz. Antes de salir al territorio brasileño, salió negativo. Y ahora es una de las bajas del cuadro del Independiente del Valle. Recién el día de ayer dieron el resultado negativo, o el día de hoy recién dieron el nombre del jugador. Ayer, al parecer, no se iba a dar, o sea, según el cuadro del Independiente del Valle, no iban a dar el nombre por respeto, pero según la prensa nos comenta que el señor Cristian Ortiz no estará frente al cuadro del Palmeiras. Ahora, el tema de Liga de Quito. Va a salir con el once Adrián Gavarini, Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Cristian Cruz. Va a jugar con línea de cuatro en la defensiva, línea de cuatro también en la volante, con tres en la parte de la zona de medio centro, con Ezequiel Piovi, Jordi Alcibar y Matías Unino. Luego viene Adolfo Muñoz por la izquierda, Billy Arce como medio centro o como media punta, y Cristian Martínez Borja en la delantera. Ahora, quiero preguntarles algo. Billy Arce, yo sé que el pasado partido hizo los dos goles, fue un jugador fundamental dentro del plantel, pero yo a Billy nunca lo he visto como media punta. No es el puesto habitual de él, esto lo regular es extremo. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Se desempeñará bien? ¿Es un jugador vital? No sé si es que yo me hubiera arriesgado por Juan Capró. A ver, enfoquémonos en algo. Cuando un técnico hace un cambio, un poco drástico, en la posición de un jugador, ¿verdad? Que ya no es habitual, significa que no está seguro de la alineación que tiene. Quizás por las bajas, recordemos que hasta el último era duda a Capró. No creo que el profe lo vaya a arriesgar. Es muy probable que él dispute parte del segundo tiempo. Ni siquiera me puedo atrever a decir que va a disputar todo el segundo tiempo. Lo va a hacer una parte del segundo tiempo, pero como te digo, no tiene más alternativas. No tiene, dígame alguna variante que pueda colocar como media punta. Ese es el problema que el equipo de Liga de Quito es muy corto. Ojo, es muy corto. Y yo creo que lo pone a habiliarse por lo que viene haciendo el jugador ecuatoriano. Por eso es que lo pone. ¿Por qué? Biliarse me da, aunque como dijo ayer el señor Alejandro Lulova, el gol de Chiripazo por el empate. Y en este caso, hace los dos goles allá en Chile. Entonces, él viene bien. Y va a probar, quizás tuvo prácticamente una semana para probarlo a Biliarse de delantero. Y esperemos que lo haga súper bien. A nosotros los ecuatorianos nos gustaría que el Liga de Quito el día de hoy salga airoso a su partido. Y el esquema que en este caso el profesor Pablo Repeto ensayó el día de ayer, hasta ayer ensayó este esquema, Biliarse lo hizo súper bien. Y yo creo que le tiene la confianza para ponerlo. Bueno, no vamos a, en este caso a... Hay jugadores que son polifuncionarios. Exacto. En este caso, Biliarse... Se tenga mejor por extremo, ojo, como abastecedor, pero bueno. No va a tener las mismas libertades. No podemos comparar que juega es de extremo a que juega es de media punta. No va a tener las mismas libertades que va a tener. Va a tener que jugar ya más asociadamente con el delantero. Que ya tenemos que hablar acerca de... Yo creo que deberíamos aprovechar el programa y hablar un poco también de los refuerzos que está teniendo en este caso el Liga de Quito. ¿Cómo han funcionado? Realmente le ha dado garantías en lo que empieza recién lo que es Copa Libertadores y también en lo que es la Liga Pro, Pero es que yo más bien yo veo que la Liga de Quito tiene una plantilla muy corta. O sea, tiene los extranjeros que solicitó por nombre. Pero no me están aportando. Para mí no me está aportando. A ver, por ejemplo, ¿por qué no juega el Paraguayo? Amarilla por lesión. Por lesión. Desde que llegó llegó el accionado. tiene un medio centro que no sé si es que ya está en la plantilla. Vamos a repasar la plantilla. No es un negocio para... No ha sido. Últimamente, en estos últimos años no han sido. Cuando Liga de Quito me acuerdo que por las contrataciones obtuvo todo ese galardón de torneos internacionales que tuvo. Fue por la gran plantilla que tenía, por los nombres que contrataba. Pero hoy por hoy los nombres que Liga de Quito trae para reforzar la plantilla no están dando la talla como para saber que quieras. Son jugadores caros que Barcelona los ha tenido que pelear. Recordemos que Amarilla fue del gusto del propio Gustos. Sin embargo, Liga se quedó por el tema económico. Lo dijo Alfaro que no iba a hacer ningún tipo de locura económica por atraer a un jugador. Y mira, de lo que se salvó Barcelona se podría decir. No sabemos si ya cuando el jugador esté recuperado sea prácticamente una estrella. Pero ahora lo que está demostrando es que solo vive lesionado. Exacto. Y eso es muy triste para Liga de Quito. Porque no le estás aportando para lo que yo realmente necesito. Porque estamos hablando del rey de copas. No estás hablando de cualquier grupo. Es lo que pasa casi igual como un equipo internacional perdónenme muchachos pero eso es cortito. Como lo que pasa en el Real Madrid con los jugadores de Eden Hazard. O sea, es igualito. O sea, bueno, sigamos, señor Lillor. Bueno, entre las novedades del cuadro de Vélez Sárfiel quien arribó ayer al país a parte de Quito en la provincia de Pichincha. Entrenó acá en Guayaquil, ojo. No, primero estuvo en Guayaquil y ahorita ya está en Quito. Luego fue a Quito. El día de ayer ya llegó a la ciudad capitalina. El defensa y capitán Lautaro Gioanetti, Adrián Campos y Nazareno Romero están contagiados por coronavirus y estarán como bajas dentro del plantel argentino. Gran baja. Y ahí así es. Si les bajas tras su partido frente al cuadro de la NUF que vino ganando. Para que vean que la pandemia no solamente ha perjudicado a la economía de algunos países sino también ha manchado un poco el fútbol. Porque imagínate una plantilla sumamente corta porque no tienes a los estelares y te toca disputar un partido tan importante. Yo creo que eso también disoluciona un poco a los hinchas. Pero ya es algo que ya no depende del club. Ya es algo que lamentablemente si te contagias qué culpa tiene el club. Pero bueno. Por suerte se quedaron en el territorio argentino. Ellos no han viajado con la delegación. Se han dado cuenta a tiempo y bueno estaban hasta ayer preocupados de que algunos futbolistas se hayan contagiado hasta el viaje para acá. No querían contar con más bajas porque los tres jugadores son bajas sensibles dentro del rol titular. De ahí entre las novedades también está la de Alexander Domínguez que al parecer no seguirá en Vélez Sartre. Desde Argentina ya están comunicando donde al parecer ya se ratificó esto. Ya no es un secreto a voces. Alexander tiene los días contados en Vélez debido a que no renovará su contrato hasta que termine junio. termine junio. Desde semanas atrás se ha conversado de que Dida tendría opciones en el fútbol argentino entre ellas son Rosario Central y también Lanús donde estuvo su ex entrenador Luis Ubeldía quien lo habría pedido expresamente al club al club lo habría pedido como el arquero porque al parecer ya en la próxima temporada ya quisiera un arquero titular y de garantías en su plantel. Al parecer Alexander Domínguez es escogido por el técnico Luis Ubeldía. Si va como titular le va a hacer un aporte muy positivo para en este caso la selección cuanturiana porque recordemos que Domínguez no es que estaba teniendo participación como primer arquero así es y eso obviamente le está perjudicando bastante y que bueno se lo dijo una vez a los jugadores que no tienen regularidad si tienen la posibilidad soliciten un traspaso a otro club pero necesitan tener regularidad. Lo de Domínguez es más un problema ya contractual debido a que el jugador no quiere renovar el jugador recuerdo que el arquero estuvo de titular en esos momentos pero cuando ya se enteraron de que no iba a renovar con el cuadro de Vélez el entrenador decidió ya no tomarlo en cuenta más pero es que recordemos que en todo este tiempo que ha estado en Vélez no ha sido alguien regular si ha sido titular en ciertos partidos pero no es que es un titular indiscutible. Incluso cuando él llegó aterrizó a las tiendas de Vélez no era jugador en este caso era convocado pero era arquero suplente ya después vino en este caso a tener actuaciones pero bueno quizás el jugador quizás se cansó no quiere renovar las razones las tiene él pero yo creo como lo dice en este caso Gustavo Alfaro ¿sabe qué? El traspaso no hay un equipo que tenga regularidad obviamente incluso también se lo estuvo pretendiendo acá en el territorio nacional ¿no? el Liga de Quito lo quería para la siguiente temporada y también no para Barcelona pero nunca hubo ciertos acercamientos no más así es bueno el cuadro de Liga de Quito y Vélez Sárfiel al parecer son dos equipos que hasta el momento no van a o sea no han ganado dentro del grupo recordemos que Vélez viene perdiendo 2 a 3 frente al cuadro de Flamengo un partido durísimo la verdad duelo de nivel a nivel el cuadro de Flamengo salió airoso en los últimos minutos Vélez pudo haberle empatado al partido y Liga de Quito pues frente a un Unión de la Calera que al parecer era debutante dentro de la Copa Libertadores que no lo hizo ver bien que no lo hizo ver bien lo hizo lucir mal dentro del campo de juego por ahí yo me quedo con el bajo rendimiento de algunos jugadores en especial del jugador Luis Ayala que la verdad a mi me ha quedado bebiendo mucho el profesor Repeto lo puso como extremo por izquierda como sabemos que él no es habitual por ese puesto sino como lateral de ahí Perlaza Liga por lo general su fortaleza son las bandas los extremos la potencia la velocidad que ellos te puedan ofrecer por ahí el medio campo te ofrece muchísimo un juego asociativo donde buscan los espacios pero eso no se ha visto en el cuadro de Liga de Quito se ha mostrado muy mal hasta en la parte defensiva porque nosotros denotábamos muchísimo que ellos tácticamente parados en el medio campo era un equipo que presionaba que te hacía acumulación de espacios donde no te dejaba el circuito la circulación de la pelota del rival y te llevaba a cometer el error para ellos tener la pelota es verdad el cuadro de Alvo tuvo la pelota tuvo mayor protagonismo sí pero al momento de tener la pelota no tuvo visión no tuvo mayor claridad no había profundidad no había ese juego asociativo por las bandas ya entonces en eso yo me enfoco muchísimo el bajo nivel y al momento del nivel de defensivo han dejado muchos espacios el único jugador que yo puedo destacar dentro del plantel es Jordi Alcibar quien siempre viene dando buenas actuaciones en el cuadro del cuadro de Liga de Quito pero si no hay buenos jugadores o no te acompaña el plantel o el juego colectivo no está muy bien dentro del campo de juego es imposible de que uno o dos jugadores puedan destacar dentro del campo de juego o sacar adelante al equipo eso es lo que yo o lo que mi perspectiva puedo dar en el cuadro de Liga de Quito de ahí Vélez Vélez es un equipo que no te va a jugar de igual a igual en la altura no te va a jugar de igual a igual pero tampoco va a venir a esperar yo creo que tiene jugadores fundamentales y rápidos que te pueden armar un buen contraataque de ahí bueno ya tenemos algunas novedades no sé si producción me puede ayudar con algunas imágenes de Vélez que ahí yo tengo sí ahí nos vamos al corte donde está la lista de convocados de los jugadores la lista de convocados de los jugadores de Vélez Sárfiel ahí no sé si producción nos puede ayudar y ya ahí nos vamos a nuestro primer corte comercial ahí están algunas imágenes del cuadro argentino entrenando en la ciudad de Guayaquil ese es en el estadio monumental entrenó el cuadro de Vélez Sárfiel en las canchas alternas parece así las canchas alternas hay algunas imágenes ahí del cuadro de Vélez Sárfiel y también la lista de convocados del cuadro argentino el día de hoy quien presentará algunas novedades para su partido a las 17 o las 15 en el estadio Rodrigo Paz Delgado no sé si producción por ahí nos puede ayudar está el técnico Mauricio Pelegrino bueno ha dirigido en el Leganés en el Atlético Alavés de España ha tenido un buen recorrido a nivel internacional antes de esa España estuvo en estudiante así es estuvo en estudiante ahí está los convocados son Domínguez Hoyos Borocno Cuidara De La Fuente García Pernicone Los Santos Fernández Vizuela Abram Cabanac Abram este es el jugador Ruiz Abram en defensa de la selección peruana Galdames Sebastián Cáceres Carayalde Bulet Cáceres Bussat Coronel Orellana Centurión Ricky Centurión Tiago Almada el problemático Centurión va a ser el jugador ese es el jugador que en este caso que tiene que Tiago Almada Tiago Almada tiene que tener mucho cuidado entonces tiene buenos jugadores ahí con Centurión y Almada porque para mí Centurión es el jugador es el jugador del equipo de Pelegrino yo creo que es por nombre yo creo que es un gran jugador es emblema es un gran jugador es bocayuta hoy por hoy es el jugador desequilibrante no ha estado muy bien Ricky Centurión tampoco Jansson Lobato Monzón y Lucero esos son los jugadores convocados por el profesor Mauricio Pelegrino para el día de hoy y su partido frente al cuadro de líder gran técnico gran entrenador con un gran cartel que tiene en su espalda bueno nos vamos a nuestro primer corte comercial y ya volvemos con Independiente del Valle frente al cuadro de Palmeiras un partido de duelo de técnicos portugueses en territorio brasileño entonces no te desconectes de tu pantalla del canal TV Digital que ya volvemos a El Astillero Pasión por el Puyo Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril paga en efectivo y llévatelo todo con descuento invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito excelencia en muebles Publisab soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño Publisab imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías vallas publicitarias relapse material promocional letras corpóreas y rotulación de vehículos imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia ahorra costos y tiempo de impresión con Publisab estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado ubícanos en Sucre 2301 y Tunguragua fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario fin de espacio fin de espacio muy bien regresamos después de nuestro primer corte comercial recuerda que nos puedes ver a través de canal TV Digital por YouTube y productora TV Digital por Facebook bueno no sé si mi producción me puede ayudar con algunas menciones el día de hoy Mueblería Palito está con nosotros prácticamente y como siempre y como todos los días invierte tus utilidades y renueva tu sala comedor o dormitorio en Mueblerías Palito con descuentos hasta el 30% en pagos en efectivo durante todo el mes de abril en Mueblerías Palito activa tu crédito directo sin entrada sin garante solo con tu cédula recuerda que con nuestro crédito directo en Mueblerías Palito tienes 60 días de gracias para realizar tu primer pago y hasta 24 meses plazo visítanos en Alborada segunda etapa venía Guillermo pareja vaquerizo moreno entre Víctor Manuel Rendón y Junín Gómez Rendón y La 16 Río Centro Sur junto al Supercines y Morel Fortín Planta Alta junto al patio de comidas Mueblerías Palito también te anima a ganarse un set de cojines de sala que aparecen en la pantalla y está don Luis cerrando como siempre atento Mueblerías Palito se los regala solo tienen que seguirlos como arroba Mueblerías Palito en Instagram y Facebook y enviar una captura al WhatsApp por medio del número siguiente 0986644234 0986644234 con el código listo TV Digital y ya estarán participando el sorteo será el próximo viernes 30 de abril participa ya a ver díganme muy bien Mueblerías Palito así es para que el señor Vallejo participe para que le den permiso para venir acá se gana esos cojines y ya la tiene contenta la esposa le dice mi hijo yo le lavo los platos vaya al programa no hay problema se ríe el señor Vallejo bueno Independiente ¿no? sí Independiente frente a Palmeiras recordemos que el cuadro de Independiente viene a empatar a uno frente a Defensa y Justicia y Palmeiras el campeón vigente de la Copa Libertadores recibirá a un durísimo rival en los medios brasileños se ha mencionado mucho el gran rendimiento de Independiente del Valle frente al gremio se le tiene miedo respeto 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 por lo hecho con equipos brasileños y recordarles que el día de hoy Independiente juega su partido un duelo de técnicos portugueses así es Paiva y el técnico Ferreira si no me equivoca de Palmeiras entonces vamos a ver la estrategia de estos dos técnicos que comandan bien a sus equipos yo creo que es un partido abierto para ambos equipos yo creo que el planteamiento del profesor Renato Paiva el día de hoy va con la consigna de recuperar los puntos que se dejó acá en casa hoy por hoy yo veo favorito Independiente creo que lo ha estado haciendo muy bien no solamente en campeonato ecuatoriano sino también en libertadores ha mostrado una muy buena imagen se podría tomar como consideración no sé si es confirmado esto de la baja de Ortiz sí ya está confirmado que es una pieza fundamental en el medio campo en el medio campo de Independiente es una pieza muy fundamental pero yo sí lo veo me atrevo a decir que para mí mi favorito es Independiente así es y no solamente esto no sé si producción nos puede ayudar con el comunicado del cuadro de San Guelquín el Independiente del Valle al parecer no contará no solamente con Cristian Ortiz por caso de COVID sino también con el jugador Steven Plaza por lesión Beder Caicedo eso ya es habitual Beder Caicedo por una ruptura en la nariz al parecer no estará durante 6 semanas el jugador José María Carrasco también ya tuvo una intervención quirúrgica hasta el 19 de abril y al parecer estará de baja por 6 a 9 meses este es el jugador boliviano defensa quien al parecer no apenas llegó seleccionó dos partidos pudo disputar seleccionó y estará de baja por lo menos de 6 a 9 meses estuvo en plaza también hasta el momento estuvo en plaza que lo ha querido el técnico ya hacer debutar al parecer sufre de un engarro muscular tipo de ajá eso le iba a decir ¿qué pasará con plaza? ¿será algún problema? ¿por qué reiterar ocasiones de... no, no, no pero es que se habla mucho acerca del tema mental por parte del jugador porque eso influye mucho también en las lesiones porque imagínate durante toda su carrera que es muy poca porque es un jugador joven se ha lesionado se ha lesionado a donde ha ido ha lesionado debuta este equipo ¿cómo se llama? el que estuvo hace poco luego de que lo cedieron ¿verdad? del Valladolid un equipo creo que fue de Turquía en este equipo debutó tuvo minutos y luego se volvió a lesionar y lo repatriar lo hacen la repatriación acá a Ecuador independiente le da una oportunidad y miren lo que pasa ahora nuevamente se lesiona qué estará pasando con el jugador a veces hay jugadores que son de cristal no, no, no hace tiempo no sé si usted recuerda lo hablamos y lo dijo también un vocero del Valladolid en su momento él salió a dar declaraciones referente al tema de plaza recordemos que el que lo llevó al Valladolid fue nada más y nada menos que Ronaldo el conocido Ronaldo de Real Madrid tremendo jugador yo he visto las características es un jugador que me gusta imagínate te trae Ronaldo y no simplemente no cumples con las expectativas de tremendo crack pero como te digo pasa por un tema de presión por parte del jugador se especulaba en ese momento y decían que la formación que tienen los jugadores allá en Europa es diferente a cómo tener la formación aquí y es muy probable que la formación en este caso física del jugador no fuera correcta y hoy le está pasando factura así es y no solamente eso ya la parte futbolística de Steven Plaza ya lo sabemos que es un gran jugador lamentable fue una de las figuras de aquella consecución de la Copa Libertadores del Independiente del Valle pero hasta el momento en el territorio Copa Libertadores juvenil la Juvenil la Sub-20 entonces en el campeonato ecuatoriano también pudo disputar algunos partidos donde tuvo algunas destacadas actuaciones pero de ahí en el fútbol europeo no le ha ido muy bien estuvo en el Valladolid de España donde pudo debutar frente al cuadro del Barcelona español el jugador se lo veía como una de las grandes promesas dentro del fútbol europeo estuvo en la carpeta de Melec también en la época cuando él estuvo en el club turco pero de ahí muchas lesiones no han hecho destacar este gran jugador que no solamente pasa la parte mental sino también la parte anímica del jugador y cómo se sentirá este jugador en este momento y todas las lesiones hablan de desgarro todas las lesiones son contractura muscular desgarro que es lo que está pasando con él físicamente ahí psicológicamente va a tener que en este caso trabajar mucho el club porque lamentablemente ya si el jugador se lesionó en el club al menos independiente va a tener que el club prácticamente ayudarle para poderlo levantar es una lesión prolongada de 6 a 9 meses que va a estar en este caso inactivo le voy a dar una pequeña le voy a hacer una pequeña comparación no sé si usted recuerda de Jesse Lingard jugador del Manchester United él ciertas declaraciones estuvo viendo yo y por medios internacionales y decía que la mamá sufría de depresión y él en las concentraciones no destacaba él decía que se sentía feliz estando en el banco de suplentes había perdido o sea esa concentración de querer jugar al fútbol no le inspiraba por el problema que estaba pasando y ahí es una clara ¿cómo le podría decir? un claro ejemplo de que lo mental si influye en lo futbolístico y como le digo si a un crack de Manchester United que se siente con el primer jugador que se siente pero es que lo dijo escúchame pero es que lo dijo tenía problemas mi mente estaba con mi mamá que sufrió una depresión y yo estaba en el banco y estaba contento porque no tenía la presión de tener que estar en el campo entonces puede pasar ¿qué estará pasando por la cabeza de plaza que le está provocando esto? lesiones 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 yo quiero en este caso revisar cómo saltaría no sé si el productor nos ayuda nuevamente con la plaqueta de la alineación o la posible alineación que el día de hoy Renato Paiva saltará en el estadio y mira ahí está la alineación que viene jugando por lo regular el futuro arquero titular de la selección yo también estoy de acuerdo con usted ese planteamiento le ha dado muchas alegrías en la parte táctica del cuadro del Independiente del Valle línea de tres tres jugadores que te pueden aportar muchísima seguridad en la defensa William Pacho para mí una de las defensas revelaciones del cuadro del Independiente del Valle del fútbol sudamericano ya tiene propuestas del fútbol holandés nada más y nada menos que el Fey en Norde Holanda Luis Segovia quien ha sido ya parte fundamental de este cuadro del Independiente del Valle un defensa seguro quien también estuvo la consecución de parte del cuadro del Independiente del Valle en el año 2019 en la Copa Sudamericana Richard Schum que también es parte de la historia del cuadro de Zangolquí luego viene con dos laterales Fernando Guerrero que se desempeñaba como extremo pero también tiene la doble función y ahora nunca lo ha convencido ojo que nunca lo ha hecho nunca lo ha hecho el Chiqui Guerrero en la parte defensiva así es en la parte defensiva el Independiente o en los clubes que ha jugado en otros clubes que ha jugado ha jugado en ML en el Real Madrid así es pero ahora lo está recuperando en el mejor equipo lo está recuperando el Independiente porque no tiene a ver perdóname la interrupción en los otros clubes que ha estado Fernando Guerrero ha tenido el peso de lo que se esperaba de él de lo que se esperaba de él en Liga de Quito él mismo decidió salir para ir a Emelec haciendo una muy buena temporada en Liga de Quito ojo no, no en Real Madrid Real Madrid fue Melec de Melec a Liga de Quito haciendo una gran temporada de Liga como lo dice usted estuvo en el fútbol mexicano antes de ir a Liga en Liga de Quito recupera su nivel o es uno de los jugadores fundamentales de aquel título y luego después cuando ve a Emelec un poco intermitente no le va bien recuérdese que en el Emelec tuvo dos pasos acuérdese cuando terminó con Liga de Quito cuando fue a Real Madrid a Melec y cuando de Liga de Quito fue Melec ajá ahí, ahí, ahí en Liga de Quito había hecho una buena temporada excelente temporada aquí Independiente no es que es el jugador estrella desequilibrante es un buen aporte pero como te digo siento que tiene menos presión porque el equipo juegan todos en todos los equipos que ha estado él ha tenido la presión de que todo recae sobre él yo pienso que a veces este tipo de jugadores no está adaptado para el fútbol grande o para clubes grandes el nivel se merma pero luego después cuando va a otro club donde no tiene mucha presión mediática el jugador puede jugar mejor o demuestra ya sus habilidades dentro del campo de jugadores a excepción de que no está Ortiz me gusta mucho este Independiente porque es equilibrado si bien es cierto tienes una gran cantera pero sabes que tienes que equilibrar tu plantilla con jugadores de experiencia en este caso Junque William Pacho Ortiz que recordemos que no es ahí en la dirección lo veo a Ortiz pero usted me está ya es a última hora que Cristian Ortiz Montenegro Montenegro que no es jugador joven tampoco que viene de cantera tampoco pero me gusta el equilibrio una mezcla de juventud con experiencia y que le está dando resultados así que lamentablemente otros equipos no los tienen recuerde por ejemplo le voy a poner un ejemplo a Barcelona mismo no es que tiene una plantilla que está conformada por cantera y jugadores de experiencia no entonces me encanta me encanta este Independiente y creo que va a llegar lejos va a llegar muy lejos Montenegro en un principio no convencía había mucha presión sobre él porque recuerde venir a suplir al goleador de un equipo que ya no es considerado pequeño que lo dije la otra vez ya no es el matagigante es el gigante en este caso del fútbol ecuatoriano por más que no tenga el estadio que tenga Barcelona y los hinchas hoy por hoy Independiente es el gigante del fútbol ecuatoriano para mí es uno de los clubes que mejor rendimiento tiene a nivel nacional y a nivel internacional desgraciadamente no tiene de la actualidad así es no tiene un equipo para pelear los dos frentes luego de eso yo sí le comento el cuadro de Independiente el baile tácticamente lo hace muy bien 3-5-2 3 de línea o 3 jugadores 3 jugadores como centro como centro del campo luego viene José Hurtado por el lado izquierdo el Chiqui Guerrero por el lado derecho con 3 jugadores está el jugador Brian no sé si voy a producción otra vez ayúdeme por favor que se me olvidó el nombre Brian García que también se ha desempeñado muy bien Lorenzo Farabelli su favorito Cristian Pellerano quien es el que maneja los hilos conductores también en la parte defensiva en la parte distributiva él es el jugador yo conquisté Cristian Peñarano ahí en ese sector para mí él y Farabelli son los llamados a ser el eje conductor son los de Sacrepaniente del Valle son de Sacrepaniente del Valle Fernando Guerrero que se tiene que sacrificar muchísimo porque tiene que hacer despliegue y repliegue también porque tiene que aportar muchísimo en la parte defensiva y Cristian Ortiz que no va a estar el día de hoy sino va a ser Pedro Vite que va a estar como 10 quien sería el relevo de Guerrero quien sería el relevo de Guerrero y Hurtado tomando en cuenta como usted decía el despliegue físico que van a tener que ejecutar los dos porque estás trabajando con una línea de 3 estás manejando una formación de 3-5-2 significa que él tiene que ser un carrilero y a la vez lateral así es esta alineación te aporta muchísimo la parte ofensiva y la parte defensiva pero gano gano con esos 5 volantes porque al mismo tiempo bueno esos 3 que están ahí García Pellerano y Farabelli van a ser en este caso los ejes que contengan y al mismo tiempo que distribuyan el juego y yo bueno yo lo aprovecho al Chiqui Guerrero por ese lado y así mismo en este caso a José Hurtado que no tiene muchas salidas como quizás la ha tenido en este caso bueno hablando del lado de izquierdo por la ausencia de Vélez pero lo puedo aprovechar al Chiqui Guerrero que tiene despliegue y tiene gambeta para poder aprovechar esa línea si en la parte Fernando Guerrero eso si no discuto las cualidades ofensivas que tiene pero en la parte defensiva así es no solamente 90 minutos sino que también te presenta algunos problemas en la parte defensiva porque recordemos que Chiqui no es un jugador defensivo no te aporta mucho en la defensa y el día de hoy Renato Paiva prácticamente se va a arriesgar con este jugador que en la parte ya te digo vuelvo y reitero en la parte ofensiva es un gran jugador te ofrece muchísima verticalidad es un jugador que te sabe manejar bien los tiempos la pelota también pero en la parte defensiva si te queda debiendo mucho luego bueno ahí tienes a Lorenzo Falabelli Cristian Pellerano Brian García Jorge Ortado Independiente del Valle prácticamente se ha dedicado o bueno su mentalidad es de presionar en el medio campo no dejar de distribuir la pelota al rival ayudándolo a cometer muchos errores la velocidad la presión alta que ejerce el Código Independiente del Valle y el buen posicionamiento táctico que tiene son los puntos así es y los puntos ejes centrales del profesor Paiva dentro del campo de juego de ahí cuando ellos tienen la pelota saben manejar los espacios saben manejarse bien buscan se distribuyen bien ejercen gran presión ofensiva al momento de atacar por medio del Chiqui Guerrero que hoy día va a estar y también el jugador José Ortado son dos jugadores potentes veloces que te pueden aportar muchísimo la parte ofensiva tiene Chiqui Guerrero ya prácticamente ya está por los 30 30 años por ahí va a cumplir Lorenzo Parabelli que también con Pedro Vite él estuvo en el Burling creo que es Burling de Inglaterra Real Madrid de España ha estado también el fútbol mexicano con los negros me acuerdo que era de la selección de Mike Rodríguez se acuerdan se esperaba mucho de él es que era el 10 incluso nosotros nos sorprendíamos porque jugábamos con el 10 en las canteras del Real Madrid yo le doy gran responsabilidad yo le doy gran responsabilidad a la prensa la prensa enviosa mucho a los jugadores y es que es una realidad hay muchos jugadores ecuatorianos mal que lo diga que han pasado en vez de estudiar han pasado jugando fútbol y obviamente se han destacado en eso pero tú sabes que aquí debe haber un equilibrio porque recuerda te viene fama te viene dinero y todo eso te va a influir y el fútbol implica mucho la parte mental la concentración por parte de los jugadores pero bueno por el cartel que ha tenido el tipo que no se ha afianzado para un jugador que estuvo en Inglaterra para un jugador que estuvo en Real Madrid que eso fue histórico en su momento en las canteras fue tomado en cuenta por Mauriño así es entonces para un jugador con ese cartel que tuvo en su momento si se esperaba un poco más no digo que es un mal jugador pero su peor error fue venir acá al fútbol ecuatoriano para mí su peor error fue venir acá al fútbol ecuatoriano tenía que seguir en el fútbol europeo porque cree que algunos jugadores que ya debutan allá o prácticamente salen en las canteras de los fútbol grandes como Quique Saverio como otros futbolistas no quieren venir para acá porque saben cómo se maneja la prensa saben cómo es el estereotipo en los clubes en el fútbol ecuatoriano la idiosincrasia entonces ellos quieren seguir en el fútbol europeo porque se pueden seguir destacando pueden seguir teniendo un mejor nivel que acá hay una encuesta que está en este momento en la producción poniendo en redes sociales usted que está conectado está diciendo de Quique Pueres de Barcelona o MLE hincha de Quique Pueres así que vamos estamos pendientes de que tú votes en este momento recuerda que para nosotros tu opinión es importante tanto el comentario que vas a dejar en redes sociales como esta encuesta que te estamos poniendo en este momento así que vamos a seguir hablando para terminar el tema Independiente del Valle Lucas Lima Breno López el chileno Benjamín Kusevich y Gabriel Verón una de las promesas del fútbol brasileño están en recuperación de sus respectivas lesiones y serán bajas frente al cuadro de Independiente del Valle no sé si se acuerdan de Lucas Lima aquel jugador o uno de los mejores media puntas que tuvo el Santos de Brasil bueno está en el Palmeiras el que enfrentó a Barcelona que era uno de los mejores jugadores de aquella Copa Libertadores del 2017 y ahí en cambio Independiente del Valle no va a contar con Béder Caicedo Steven Plaza también el jugador ahora Cristian Ortiz por COVID jugadores bueno para mí indispensable Cristian Ortiz suena de efectivo pero hoy por hoy Plaza no es una baja importante no pero digo Béder Caicedo y obviamente Cristian Ortiz que es una baja muy sensible muy sensible han sacado la cara en los últimos partidos y Béder con ese nivel no tengo no tengo no tengo carrilero ese es el asunto con Béder ganaba mucho y déjame decirte algo que el equipo brasileño va a aprovechar mucho eso porque ellos son equipos de velocidad es un plantel de mucha velocidad muy aparte de técnica así que yo creo que si es una baja sensible tanto Ortiz como Béder Caicedo creo que hoy por hoy si tiene como que de cierta forma los relevos verdad porque recordemos que Guerrero ha sido un jugador que se ha desempeñado por la banda izquierda lo ha hecho muy bien algo que quiera decir usted que ya comentó su novia y usted se me queda congelado de ahí el cuadro del Independiente del Valle ya sabemos el once titular ya lo puso producción la única novedad es la salida de Cristian Ortiz donde también jugará Pedro Vite Pedro Vite es un jugador ya una de las promesas del fútbol sudamericana pilar fundamental cuando ingresa en el cuadro del Independiente del Valle el eje central como el media punta del cuadro de Zangolquí y bueno de ahí más análisis en la parte táctica ya no más ya sabemos cómo fue el cuadro del Independiente ahora vamos al otro partido de ahí el Palmeiras ya nos escapa el tiempo el Palmeiras recordemos yo la verdad en el último partido que los vi los dos últimos partidos es más un equipo físico que un equipo técnico tiene buenos jugadores sí pero más ejerzo yo la potencia es un cuadro que va a ir a pegar ojo contra Defensa y Justicia en los dos partidos que yo lo pude observar ellos fueron a pegar cuando ellos ya no tuvieron recursos importantes donde se vieron ya mermados por la superioridad del rival el cuadro del brasileño es más de pegar de ir al choque a la fricción en el medio pero también tiene un Felipe Melo que recordemos que es un jugador es un criminal el fútbol disculpenme que te diga demanden pero Felipe Melo para mí no me demanden Felipe Melo va a estar hasta como un jugador es karateka Melo debería estar ahorita compitiendo en karate no es un UFC terrible terrible si yo me pongo a mostrar ahorita las imágenes aquí producción me va a sacar del programa y mañana ya no me van a ver aquí así que bueno yo creo que ya para cerrar este tema porque recuerde que hay que abarcar también este partido que se viene de Barcelona que es de gran expectativa no sé si nos puede poner en este momento la música para generar un poco de ambiente ya Barcelona los barcelonistas se están conectando Luis Serrano dice Barcelona siempre obviamente Barcelona un saludo para Adriana Vega también Alejandra Espenza un beso enorme para ti también y no se encuentra su querida novia recuperándose ya está bien está bien muy bien ahora sí vamos a hablar de Barcelona este partido que va a enfrentar tomemos en cuenta un poco yo sé que siempre empezamos hablando de Barcelona pero hablemos primeramente del rival este equipo que para mí me dejó muy buenas impresiones y que complicó mucho a Boca Juniors es una cosa fue un partido de un partido y dice usted señor todos los equipos que están y no son fáciles todos no son fáciles yo vi el partido y te digo una cosa Boca incluso los comentaristas hablaban que estaba complicando un poco a Boca llegó un momento en que mira gran parte del segundo tiempo creo que los 20 minutos del segundo tiempo lo complicó mucho y lo replegó en su propio campo a Boca Juniors que eso no es habitual suerte en el partido para convertir la que tuvo en otra cosa yo voy a decir el partido yo vi el partido de Boca a ver primero Boca vino con algunos jugadores juveniles porque contó con bajas importantes dentro de sus planteles como todos los clubes utilizando bajas segundo para usted jugar el pelotazo a buscar pero no todos los 93 minutos no todos los 93 minutos y te digo por qué hubo en este caso etapas del partido que Diestrón de sí dominó sino que lamentablemente la mentalidad de un jugador boliviano obviamente tuvo la pelota tuvo la pelota o sea tuvo la pelota nadie te quita que tuvo la pelota pero de ahí a claridad en sus ideas no a ver estamos hablando de claridad no pero escúchame Alejandro estamos en este caso tomando casi ni llegó al arco estamos tomando el resultado que tuvo Diestrón que convoca en su reducto versus el resultado positivo que tuvo Barcelona en Santos la prensa boliviana también lo dice la prensa boliviana donde yo vi el partido de Diestrón en frente al Palmira la misma prensa boliviana lo dice Diestrón no tuvo un juego mismo afrontar el torneo local con los problemas que vienes teniendo afrontar un partido afrontar un partido pero por eso le digo la misma prensa boliviana hablando hablando del tema este no lo dejó satisfecho dígame una cosa y seamos realistas aparte del gol boca que fue en el si no hubo ese ganado tampoco boca tampoco tuvo un buen pero si lo complicó porque le digo yo estuve viendo el partido y vi que en el segundo tiempo se replegó y ver a un boca que puede tener muchas bajas pero no deja de ser grande replegado totalmente en su en su campo en su propio campo y viendo como manejaba los hilos Strongen porque tiene jugadores muy técnicos que no tuvo claridad es normal si mañana Barcelona juega bien y no tiene un buen candidato no significa que hizo un mal partido sino que el otro equipo se supo defender no le permitió que Barcelona haga su despliegue por las bandas como esos jugadores monstruos que tiene por las bandas y quizás por su sector medular no significa que ha jugado mal lamentablemente hay planteamientos y planteamientos y yo creo vuelvo y repito que ningún equipo en la fase de grupo de los libertadores va a querer en este caso ceder el punto quizás viene a hacer su trabajo dirá mucho tú dices viene a replegarse ahora en ese despliegue que va a tener vamos a ver si a Barcelona le entra fácil porque no es lo mismo jugar por ejemplo suelto como lo hizo Barcelona quizás en Brasil ahora mira mi impresión de este equipo perdóname que te interrumpa mi impresión de este equipo según el análisis que yo pueda hacer es que su medio campo es interesante no es un medio campo que se detiene a esperarte como vas a jugar sino que propone me gustó mucho como te digo el medio campo de Stronger no es el medio campo increíble de estrellas pero si saben manejar muy bien la pelota lo único que le voy a decir ojo lo único que le voy a decir no lo miren no lo miren como el patito feo solo de Stronger ojo no te miren a rival si Stronger escúcheme si Stronger ya ojo va primero en la liga boliviana si Stronger estuviera a gusto con el nivel mostrado ante Boca no lo hubiera destino a su técnico primero segundo hoy ya anunciaron a Gustavo Florentín nuevo técnico un paraguayo donde al parecer no tiene experiencia no viene teniendo experiencia en el fútbol boliviano que es lo que se está comentando dentro de los medios del altiplano eso si puede ser un factor que employa y Gustavo Florentín pero Gustavo Florentín en el fútbol sudamericano si ha tenido un gran cartel recordemos que llevó a Cerro a Cerro no llevó a Cerro no llevó a Cerro porteño a la fase de semifinales en aquella copa sudamericana del año 2016 y la verdad me parece interesante el nombre del señor Florentín para el club de Strongest no es acogido muy bien en los medios del altiplano pero de ahí ojo que si de Strongest hubiera estado contento porque va primero en el fútbol boliviano no hubiera despedido al entrenador si pero no solamente fue por el tema y fue y es su primer pero no por el tema pero no por el tema que en este caso del resultado de Copa Libertadores porque a ver seamos seamos exactos seamos escúchame Alejandro y Gris seamos sensatos que un rival de categoría medio toque por ejemplo enfrentar en la primera en la primera jornada a Boca a River a Palmeiras a Santos a cualquier equipo de Sudamérica que son discúlpame discúlpame yo no lo voy a pedir o sea es un equipo de eso es un equipo de primer nivel no quiero que suene mediocre lo que voy a decir pero o sea estás enfrentando a Boca claro solo te encaja en un gol pero a un buen Boca discúlpame por eso no fue un buen Boca por eso no fue un buen partido de Boca fue un Boca que estuvo totalmente replegado pero como te digo si pasa la destitución del técnico por este partido o sea puntero en la liga en la liga local y porque tengo un resultado adverso con un Boca que va a ser candidato en todas las ediciones y despedieron técnicos por un resultado que prácticamente fue ajustado me sorprende por parte suya porque partidos anteriores perdón programas anteriores usted hablaba de que era sorpresa este equipo Stronger yo le dije que era sorpresa si pero debido a que a que esté que venía jugando bien dijo usted no 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 yo no dije eso yo dije que ese era ya le voy a buscar el programa búsqueme los programas era el equipo que todos los equipos quieren sacar el punto punto a donde allá afuera allá a Bolivia es difícil que en Bolivia este equipo iba a tratar de sacar la mayoría de puntos pero de ahí contra Barcelona discúlpeme un equipo que en medio campo para arriba tiene buenos jugadores buenas individualidades donde cada uno se proyecta muy bien hacia el ataque donde Barcelona obviamente va a reflejar un juego en su tarea nada más escúcheme no estamos generando polémica yo si se lo voy a decir lo que si le digo no subestimas al rival porque si lo voy a decir es un equipo débil todos los equipos son duros para Barcelona siempre y cuando me dejen jugar acuérdate a Barcelona de local siempre y cuando lo dejen jugar porque recuerden recordemos como se le complica a los partidos a Barcelona cuando un equipo no lo deja jugar pasó lo mismo la semana pasada Barcelona no lo dejó jugar a Santos y por ende resultados positivos entonces si mañana Diestrón deja jugar a Barcelona Barcelona dará su tarea y lo hará muy bien pero tampoco no me va a decir que Diestrón que es el patito feo del grupo y que todo el mundo le va a ganar no los partidos hay que jugarse partido a partido bien herido y esperemos bien herido y esperemos que el día de mañana el equipo saque un resultado positivo bueno de ahí la alineación titular de Barcelona ya la sabemos en el arco con Burray no no yo la tengo aquí yo ya me quedaba con la duda de Nixon Molina pero ya es el día lunes yo sí confirmé que sí iba y ahí lo de Damián Díaz que salió la verdad responsabilidad de la prensa yo no sé hasta dónde vamos a llegar con querer sacar con tener una noticia con la realidad con la realidad con la prensa y querer tener la prensa ya parece parándula en vez de prensa deportiva exacto por eso yo postié noticia no oficial no oficial bueno Barcelona va en el arco con Burray por derecha con Bader Caiced perdón Bayron Castillo Bader Caiced Bayron Castillo es que el día de hoy juega independiente no lo pone de riesgo a la novia la defensa en la parte central Luis Fernando León junto a William Riveros el polémico Riveros dale con el polémico el central que tiene el central que tiene el Barcelona ahí por izquierda Mario Pineda en la volante en el medio centro en la zona medular va a ir Bruno Piñatares junto a Nixon Molina de ahí por izquierda irá el jugador Emanuel Martínez por derecha Michael Hoyos como media punta Damián Elquitu Díaz y en la delantera Carlos García oiga y díjeme decirle que ensayó la alineación que habíamos planteado ese día así es con Leonel Quiñones en la izquierda y lo iba a mandar a Mario Pineda a la derecha para ganarlo a Baylon Castillo un poquito más adelantado pero creo que se va con la alineación que le ha dado que le ha dado resultado equipo gobernador no se toca yo creo que la implementación de en este caso de Mario Pineda fue justamente por el tema de que Leonel sube es muy bueno es verdad pero todavía le falta pulir un poco la parte de la marca todavía no tiene ese retroceso que bueno pierde un poco de ataque con Mario Pineda pero tiene algo de garantías en defensa no digo que Mario Pineda cuando sube lo hace recontra que bien cuando sube lo hace súper bien tiene más desborde con Leonel Quiñones y no solamente esto sino que también Leonel Quiñones también te ofrece muchísimo también la parte ofensiva más que en la parte defensiva también es un jugador mucho más defensivo que sabe cómo manejar los tiempos del repliegue y de ahí Mario Pineda es verdad ha pasado algunos problemas en la parte más física pero de ahí en las cualidades defensivas y en las cualidades ofensivas yo sí estoy de acuerdo con el señor Vallejo que es un buen garantizado y también ojo Mario Pineda fue uno de los seres fundamentales dentro del Barcelona frente al Santos recordemos que por esa banda no lo dejó participar Amariño que es un jugador desequilibrante dentro del cuadro paulista donde no lo hizo ver muy bien de ahí también Bayron Castillo yo quiero destacar que lo tuvo prácticamente anulitado al jugador Soteldo y también bueno el medio campo que yo les digo es fundamental si Barcelona va a presionar alto al cuadro rival también maneja mucho los tiempos en el medio campo como lo hizo en el cuadro frente al Santos y también maneja muchísimo la parte ofensiva que siempre lo ha manejado bien con sus grandes individualidades donde Barcelona ha demostrado que en ofensiva es un equipo que te puede hacer daño y con la letalidad que tiene jugadores que pueden concretar los goles puede ser que hasta te puede hacer muchos goles más hasta 4 o 5 goles hasta te puede definir el partido en un primer tiempo si es que ellos se lo proponen de ahí el cuadro de Diestro que yo como lo vi un equipo que es verdad en el altiplano se maneja muy bien tiene la pelota tiene buena conducción buena distribución pero de ahí para ganar la Barcelona en la parte ofensiva deja mucho que desear no tiene mucho peso por eso bueno le cuento una cosa que el cambio de en este caso de imagen de este Barcelona pasa mucho también por la implementación de Michael Lawyer un gran jugador le ha dado mucha más verticalidad y mucha más explosividad a este Barcelona recordemos que cuando no lo tenía era un Barcelona totalmente desconocido no digo que un jugador hace todo el equipo no pero hay una diferencia hay una diferencia cuando estuvo Nixon Molina tuviste un Barcelona con más marca con un poco más de conducción en el medio campo con más control porque tenías un Bruno Piñatares libre que no tenía la responsabilidad de tener la marca en el medio campo de conducción a diferencia que si tienes un Negro López que te juega muy bien pero a la vez pero no es su posición habitual no te va a hacer funcionar la marca pero tienes un Piñatares que no es que te da garantías no es un jugador que te inicie la jugada como Nixon Nixon te busca los espacios te asocien muy bien porque no es culpa del jugador lamentablemente si fueras retrasado y tú eres de ataque el Negro López no es así el Negro López es más bien usted lo conoce bien y un poquito más pesado no tiene mucho esa salida o sea claridad es la salida más que todo y en la parte defensiva pero en la defensiva estoy hablando porque en la parte ofensiva yo creo que tiene su característica y cualidad por eso que en este caso no para iniciar para poder en este caso terminar y ayudar a terminar escúchame seamos honestos perdóname que te ponga esta comparación y ya nos vamos ya me subió el volumen de la canción ya estamos con terminada opinión el fútbol americano por ejemplo tú no vas a poner en este caso un jugador que no está en su posición a ocupar otra porque sí capaz te va a cumplir pero no va a destacar es lo que pasa en el fútbol y pasa más por el paternalismo más por el paternalismo más por el paternalismo por parte del profesor el equipo que gana no se toca así vamos y yo creo que usted es porque están sus consentidos yo creo que ustedes es porque está el titular el señor Bruno Piñatares y Willer Rivera no hay quien más sufrir a Willer Rivera por favor y ahí Bruno Piñatares a pesar de todo un jugador que cumplió y ahí Piñatares vamos a verlo en el partido de mañana yo creo que lo va a hacer súper bien eso es lo que piensa de por qué cumplió pronóstico pronóstico señor Cristian Iturral no va a hacer Barcelona gana no 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 para el día de hoy Liga de Quito frente a Vélez empate y Independiente Palmeiras gana Independiente yo en cambio yo le voy en este caso a Liga de Quito gana su partido el día de hoy e Independiente allá trae un empate trae un empate yo creo que los dos partidos los clubes ecuatorianos ganan ya veremos yo quiero un saludito un saludito un saludito especial para mi compañera Dalila Flores Duarte que está viviendo en vivo siempre nos ve Dalila un saludo especial para ti también para Yair García que está en vivo con nosotros gracias por estar en vivo y también para Doris Palma Macías que son grandes amigos y bueno siempre está pendiente siempre está pendiente de la programación de TV digital son los admiradores del señor Vallejo que están mandando saludos en este momento bueno yo también quiero enviar un saludo importante para mi papá para mi mamá Jorge Ruilova Xiomara Mena un beso enorme para ustedes y también para María Andrea Rivera también que nos está observando mi prima un saludo enorme para ella también bueno de ahí nada más que objetar nos vemos el día de mañana ya entendimos la indirecta no se preocupen nos vemos el día de mañana para hacer un análisis de los dos equipos del astillero Barcelona frente a Bragantino ¿por qué pagarlos si mañana hay que analizar en este caso el triunfo de los equipos del astillero usted tiene allá el escudo de Barcelona yo tengo acá el escudo de MLE así que mañana juega el astillero mañana vamos a dar un análisis profundo de cómo saltarían al gramado tanto del Banco Pacífico como del Banco Puchista y no vamos a vendernos por una entrevista no vamos a endiosarnos por una entrevista nada que me he engreído es el señor Rivero ni nada por el estilo no hay 10 más en cambio el consentido del señor Serrano aquí dice que es usted no es maestro o usted es el consentido es el consentido porque se le hacen las menciones a ver señor Luis Serrano ¿cuál es su consentido aquí? el señorito Rale el señorito Rale ahí dice bueno nos vemos el día de mañana de 12 a 1 de la tarde solamente por el canal TV Digital el astillero pasión por el fútbol nos vemos mañana chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!